Y ahora sí vamos a ir a la Palabra de Dios. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en una carta pastoral, la carta de Pablo a Tito, un libro bien cortito, nunca mejor dicho, bien corto, no quise hacer la rima, pero lleno de enseñanza. Las cartas pastorales tienen la peculiaridad de que nos ayudan, sobre todo como iglesia local, a ver cosas que el Señor quiere para la iglesia. Y hoy vamos a estar leyendo Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7, unas palabras a los creyentes y yo creo que es un recordatorio. Por eso he querido llamar este mensaje tres cosas que debemos reconocer o podríamos incluso decir tres cosas que debemos recordar también. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7 y como siempre todo va a estar en la pantalla. Dice así. Sí, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Que él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Como he dicho, nos encontramos en una de las cartas pastorales de Pablo. Las más comunes que llamamos cartas pastorales, que normalmente trabajamos mucho para dar forma a la iglesia, son las dos cartas a Timoteo y también la carta de Tito. En ella pueden encontrar cosas como la importancia de la doctrina, si recuerdan todo lo que vimos en segunda de Timoteo, la importancia de la predicación en la iglesia, la importancia del cuidado de la doctrina en la iglesia, incluso la importancia de cuidarse de los falsos maestros y herejes para proteger la iglesia. Timoteo y Tito también hablan de cómo deben ser los pastores de la iglesia. Es más, en la serie que estamos haciendo de qué es la iglesia, este domingo seguiremos con un mensaje interesante que se titula Católica Apostólica, pero no Romana. Y yo sé que va a ser muy interesante, sobre todo a todos los que vienen de un trasfondo católico romano, porque a veces decimos que la iglesia es católica y ya saltan como ahí y llega el Papa. Pero luego tenemos que entender realmente qué significa cuando decimos que la iglesia es católica o que la iglesia es apostólica. Y yo creo que va a ser un mensaje muy interesante. Pero uno de los que haremos en esta serie de qué es la iglesia es que es un mensaje que daremos para enseñar cómo deben ser sus pastores y cuál es su labor. Y nos basaremos mucho en libros como Timoteo y Tito. También hablaremos de los diáconos en otro mensaje y también nos basaremos en libros como la carta de Pablo a Timoteo. Son cartas que sirven para dar forma a la iglesia, para decir cómo debe andar la iglesia. Y es más, Pablo le dice a Timoteo que es para que sepa conducirse en la casa de Dios que es columna y sostén de la verdad, la iglesia del Dios viviente. Pero cuando llegamos a este lado, el apóstol Pablo a Tito no le está dando indicaciones de cómo trabajar en la iglesia. No le está dando indicaciones de cómo servir en el pueblo de Dios. No le está dando indicaciones de cómo deben ser los oficios en la iglesia ni de lo que debe predicar. Pablo le está enseñando a Tito una cosa importante y yo creo que es importante para nosotros. Pablo le está recordando a Tito el Evangelio. Pablo le está recordando a Tito lo que ha pasado en nuestra vida. La iglesia somos los creyentes y algo que no debemos olvidar nunca es eso, que somos creyentes. Hermano, nunca debemos olvidar el Evangelio. El gran error de la iglesia es pensar que el Evangelio es para los inconversos. Por eso le decimos a la gente, hay que predicar el Evangelio al mundo, hay que predicar el Evangelio a toda criatura, hay que predicar el Evangelio a los que están perdidos. Y es cierto, a ellos hay que predicárselo porque no lo conocen. Pero te digo más, hay que predicárnoslo a nosotros mismos cada día. Hermano, el Evangelio es un mensaje que no es solo para los no conversos y luego hay que guardarlo en el cajón porque solo sirve para convertir gente. El Evangelio es el mensaje de Dios. Es más, cuando Pablo habla del Evangelio lo define como poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder y el Evangelio no es un mensaje solo para los incrédulos. Yo ya soy salvo, no me tienen que decir lo que Jesús ha hecho por nosotros. Sí te lo tienen que decir porque se te olvida a menudo. Se te olvida a menudo. Saben que la falta de santidad en la vida de los creyentes, por encima de ser falta de oración, por encima de ser falta de consagración, por encima de ser falta de conocimiento bíblico, la falta de santidad en los creyentes principalmente es olvidar el Evangelio. Es olvidar lo que Jesús ha hecho por nosotros y eso trae que nos relajemos en la fe como si no pasara nada en nuestra vida, como si nadie hubiera pagado un alto precio por nuestros pecados y nos relajamos. Cuando perdemos el gozo, muchas veces el centro es olvidar el Evangelio, porque cuando estamos angustiados, afanosos, deprimidos y nos recuerdan que alguien murió por nuestros pecados, por amor, nos llena de paz, nos sentimos amados, nos llena de gozo. Pero recordarlo cada día nos sigue alimentando el gozo, nos sigue haciendo sentir amados. El Evangelio es un mensaje para la iglesia, para la iglesia y por eso lo predicamos constantemente también los domingos de alguna manera, entrando por un lado o por otro, pero seguimos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Es más, el primer domingo de cada mes aquí celebramos la cena del Señor, algo que harían este domingo es recordarnos el Evangelio, es recordarnos cada día el Evangelio y Pablo lo está haciendo en estas palabras. Y yo he querido separar tres puntos en este mensaje, tres cosas que cuando yo miro el Evangelio debo reconocer, reconocer. En estos días, como dije, este fue un devocional que hice y normalmente a lo mejor un pastor pensarán que no lee mucho el Evangelio, pero haciendo este devocional me vino el Evangelio al corazón. Y a mí me dio tanto gozo volver a sentir el amor de Dios por mí, me dio tanto gozo volver a recordar que mis pecados han sido perdonados, me dio tanto gozo saber lo miserable que era y cuánto me amó. Y me dieron tantas ganas de servirle más y mejor que después de meditar todo lo que medité, saqué cuatro notas, se me fueron a ocho, casi a doce y dije ya para el martes sirve. Porque cuando un pastor hace devocionales, acaba cometiendo el error devolviendo los sermones, pero todo empezó con un devocional. Así que vamos al primer punto del texto. La primera cosa que debemos reconocer o la primera cosa que debemos recordar es nuestra miseria. Nuestra miseria, nuestra miseria, mira lo que dice Pablo en el versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios y ojo a la lista de palabras hermano que no es bonita. Éramos necios, pero no como ahí, desobedientes y todos perdidos, extraviados y no creas que pecabas por gusto, esclavos de los deleites y placeres diversos y no te sientas buena persona porque vivíamos en malicia y llenos de envidia. Y sabes cómo éramos ante Dios, aborrecibles y entre nosotros nos reinaba mucho el amor, odiándonos unos a otros. Cuando tú ves esa descripción, a ti te viene este mundo lleno de pecado, te viene a la mente este mundo lleno de maldad, este mundo de tinieblas, este mundo lleno de odio. Pero mira lo que ha dicho Pablo al principio, nosotros también en otro tiempo éramos así. Debemos recordar cada día que Jesús no murió por gente buena, debemos recordar cada día que Jesús no nos salvó porque teníamos mucho potencial, éramos un diamante en bruto y el Señor vio que en nosotros había oro y que de nosotros podía sacar mucho brillo. Debemos recordar cada día que éramos malvados, pecadores, necios, extraviados. Hermano, nunca te sientas como que estás aquí porque lo mereces. Nunca pienses que estás en la casa del Señor porque tú eres más bueno que los que están fuera. Nunca creas que tú puedes llamar a Dios Padre porque eres más bueno que los que lo rechazan. Fue gracia. Reconozcamos lo miserable que éramos cada día porque cuando pensamos que ya somos mejores que otros llega el orgullo, llega la soberbia, llega la arrogancia. A veces hay creyentes que eran del mundo y ahora hablan del mundo como si el mundo fuera inferior a ellos, como si el mundo fuera lo peor. Y sí, es malvado, son tinieblas, pero venimos de allí. Que no se nos olvide que de la prostituta que cobra a la que lo hacía por un teléfono móvil o por el novio que le pagaba, todo no había tanta diferencia. Que del político corrupto que roba a nosotros que hacíamos cosas en B, ahorrábamos no pagando impuestos, no había tanta diferencia. Que toda la maldad que vemos ahí fuera y que ahora sí nos da dolor, nos da tristeza y nos da pesar, era nuestra vida, hermanos. Nosotros no salimos del paraíso llenos de santidad y bondad. El Señor nos arrancó de las tinieblas. Queremos reconocer cada día lo miserables que éramos. Sobre todo cuando tenemos tendencia a mirar el pecado ajeno, los fallos de los demás y empezar a sentirnos un poquito mejor que otros. Cuidado que no acabemos como aquel que oraba diciendo es que yo oro cada día, yo ayuno, yo doy mis diezmos. Yo no soy como ese publicano miserable. No, hermano, que ese publicano seamos nosotros cada día. Que cada día cuando vayamos al Señor, digamos que todavía recordamos que éramos ese publicano que no era digno ni merecedor del perdón de Dios. Debemos recordar siempre a lo que Jesús vino a salvar. Porque Jesús mismo lo dijo. Él no vino a salvar gente buena. Mateo 9.12 Al oír el esto dijo. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Era muy interesante. Porque esto tiene dos sentidos. El primero, el recordar que Jesús vino a salvar pecadores. El segundo, el recordar que había personas delante de Jesús que no se sentían pecadoras. Los fariseos no veían ninguna necesidad de recibir el perdón de Jesús. Porque los fariseos se sentían sanos. Ellos no necesitaban un médico espiritual, por decirlo de alguna manera. Porque ellos andaban muy bien con Dios. Ellos guardaban el día de reposo. Ellos guardaban la dieta alimentaria. Ellos daban sus diezmos, pagaban sus tributos. Ellos hacían sus rituales de purificación. Ellos iban regularmente a la sinagoga. Entonces, yo estoy bien con Dios. A mí Jesús no me hace falta. Yo no necesito un salvador. Por eso los fariseos creían que el Mesías que iba a llegar, era un Mesías que iba a llegar con espada para destruir a los romanos. Porque el único problema que veían los fariseos y la única necesidad del Mesías, era la libertad de Jerusalén y del pueblo judío del yugo de Roma. Claro, a los fariseos les choca cuando aquel que se pronuncia como el Mesías parece que no está con una espada en la mano. Muy por el contrario, parece que se deja humillar, parece que se deja insultar, parece que no va a hacer guerra contra Roma. No, este no puede ser nuestro Mesías. Porque ellos creían que la libertad que iban a recibir era la libertad del yugo de los hombres. Cuando la libertad que nosotros necesitábamos era la libertad del yugo del pecado. Los fariseos creían que estaban sanos. Jesús lo dice claramente, los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. Todos aquellos que llegaron a Jesús, la gente dice, sí, Jesús se relacionaba con pecadores. Sí, Jesús llegaba a los pecadores. Jesús salvaba pecadores. Sí, pero todo pecador debía reconocer su pecado. No quedarse cómodo en él, debía reconocer su miseria. Y esta no era la condición de unos pocos pecadores. No era la condición solo de la mujer adúltera que fueron a pedrear. No era la condición solo de un par o tres de casos de mucho pecado que hubo ahí. No, la condición de miseria era la condición de todos los hombres. De todos los hombres. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo. ¿Cuántos justos hay? Ni aún uno. ¿Cuántos entienden? No hay quien entienda. ¿Cuántos buscaban a Dios? No hay quien busque a Dios. ¿Cuántos se han desviado? Todos se han desviado. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, todos se han perdido. Todos se han desviado. Todos se han hecho inútiles. Nadie hace lo bueno. Nadie busca a Dios. Tú estabas ahí también. Me da igual que digas que vienes de una casa cristiana. Me da igual que digas que te inculcaron desde pequeño el evangelio. Nadie busca a Dios por su propia naturaleza. Todos estábamos perdidos. Y eso no lo podemos olvidar. Jesús no vino a elegir a los mejores candidatos de la humanidad para la eternidad. Jesús vino a salvar pecadores. Y nosotros no solo estábamos perdidos. Estábamos muertos. Nuestra miseria iba hasta lo sumo. No éramos un poco miserables. Efesios 2.1 dice. Y él os dio vida a vosotros. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, estábamos muertos. Éramos miserables. No buscábamos a Dios. Todos nos habíamos extraviado. Nadie era bueno. Nadie era justo. Todos necios, desobedientes, inmorales, amantes y esclavos de los placeres y deleites. Nunca olvides de dónde te sacó el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo olvides va a ser donde tiendas a volver. Cuando uno olvida lo que el Señor hizo por él, vuelve a los pecados pasados. Hermano, te vas a dar cuenta que el que llega al Evangelio viciado a la pornografía y la masturbación, cuando olvida un tiempo el Evangelio, vuelve a la pornografía y la masturbación. El que llegó al Evangelio borracho y vicioso, cuando olvida el Evangelio, vuelve al vici. El que llegó al Evangelio lleno de orgullo, cuando olvida el Evangelio, vuelve a crecer en orgullo. El que llegó al Evangelio lleno de inmoralidad, siendo un mujeriego o una mujer que miraba a todos los hombres, cuando olvida el Evangelio, sus ojos ya empiezan a baldar para todas partes otra vez. La mente empieza a desear todo tipo de cosas. Hermano, cuando olvidas de dónde te sacó el Señor, cuando no recuerdas lo miserable que eras y te relajas en la fe, tu tendencia va a ser volver a los pecados del pasado. ¿Sabéis por qué yo no voy a volver a la cocaína? Porque nunca fui cocaínómano. ¿Sabéis por qué nunca voy a volver al Karak? Porque nunca fumé crack. Pero puedo volver al alcohol. Pero puedo volver a la pornografía. Pero puedo volver a la masturbación. Porque es de donde me sacó el Señor. Y cada día debo ponerme ante el espejo y recordar que ese hombre miserable era mi viejo hombre. Pero el mío. No que los otros eran muy malos y yo era bueno. Que a mí Jesús me tuvo que perdonar poca cosa. Yo era ese miserable. Y si no me recuerdo cada día que esa miseria clavó a Jesús en la cruz del Calvario, me voy a relajar y puedo tener tendencia a volver a alimentar la carne. Porque la carne no se ha ido. No se ha ido. Hay una frase de Lutero que me causa gracia, que habla un poco del bautismo. Que él dice que él pensaba que cuando se bautizó murió el viejo hombre. Pero al final dice, pero el viejo hombre se me olvidó que sabía nadar. Y es cierto, hermano. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos reos de las tinieblas. Pero tenemos una feroz batalla con la carne. Hay muchas personas que me preguntan a diario, pastor, ¿cómo combato este pecado? ¿Cómo combato este pecado? ¿Cómo combato aquí el pecado? Hermano, van a tener que sacar un manual porque parece que la gente cree que hay un truco para cada pecado diferente. Página 4. La inmoralidad se vence con cuatro noches de oración, una taza de palabra y 70 gramos de ayuno. Ay, a ver, ¿y el vicio al alcohol? No, no, la borrachera es siete tazas de palabra, cuatro mañanas de ayuno y ocho tazas de oración. No hay una receta para cada pecado. El pecado es pecado. Mire, te voy a decir una cosa. Al del vicio le cuesta lo mismo ese vicio que al mujeriego la mujer. La dificultad es la misma porque es pecado, tiene diferentes etiquetas. Pero así como nos cuesta luchar contra todos por igual, Jesús nos hizo libres de todos por igual. Por eso yo no acepto la gente que me dice, no es que ese pecado es más difícil. Por ejemplo, cuando me hablan de casos de homosexualidad la gente me suele decir, no es que ese pecado es que. Es que, si tú le dices eso a la gente, estás casi dando a entender que eso es más propio de su naturaleza. No, no, de eso Dios te libera tanto como del alcohol, como de la droga, como de la mentira, como del robo. Si elijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y no hay pecado que no pueda ser liberado en Cristo Jesús. Yo no voy a limitar el poder de mi Dios, ni voy a decir que ciertos pecados le cuestan más que otros. Cuando Dios entra en una vida, el pecado sale corriendo, sale corriendo. Pero va a estar ahí, queriendo asomar la cabeza constantemente, constantemente. Y por eso cada día nos debemos reconocer, debemos recordar cuán miserables éramos. Hermano, la receta para combatir tus pecados es una. El Evangelio. ¿Qué te hizo arrepentirte de tus pecados y correr a Jesús? El Evangelio. ¿Qué te va a hacer luchar contra ellos y correr a Jesús? El Evangelio. El mismo mensaje que te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, te va a seguir sosteniendo esa vida. Te va a seguir santificando. Te va a seguir perfeccionando porque te va a seguir recordando. Cuidado que el pecado anda por ahí. Pero Jesús sigue ahí. Jesús pagó por ti. Jesús te hizo libre. Corre a la cruz. Ve con confianza al trono de la gracia. Ve a buscar el socorro oportuno que has ganado por la sangre de Cristo. Así que lo primero que debemos hacer cada día es recordar de dónde nos sacó el Señor para no relajarnos, hermano. Veo mucho creyente relajado en la fe. Veo mucho creyente diciendo, si un día no leo la Biblia, no pasa nada. Si un día no oro, no pasa nada. Hermano, leí una frase una vez que me hizo gracia. Decía, no juegues a ser cristiano porque el diablo no juega a ser diablo. Hermano, eso es cierto. Relájate si quieres un día con la dieta. Vaya tendrás un poquito de peso de conciencia y ya está. ¿Qué hice? Empiezo el lunes otra vez. En eso te puedes relajar. A ver, yo preferiría perseverar. Pero relajarse en eso no es tan trágico. Relájate, no sé, en otras cosas. Pero no te relajes en tu vida espiritual. No te relajes en tu vida espiritual. Hermano, la carne, el pecado, Satanás, tienes que pensar que está como acechando detrás de la puerta. Solo esperando que tú te gires para saltar encima de tu cuello otra vez. No se puede. Debemos ir a la palabra, ir a la oración, ir al evangelio todos los días de nuestra vida. Hermano, estamos en guerra con el mundo, con Satanás y con la carne. Y todos los días debemos ir a los pies de la cruz. Reconocer nuestros pecados. Reconocer nuestras debilidades. Buscar en Cristo socorro. Orar pidiendo, clamando y pidiendo clemencia. Todos los días no te relajes en tu vida espiritual. Porque vas a empezar a sufrir las consecuencias. Y yo te digo cómo son para que tú ya veas que ya te ha pasado, si ya te has relajado. Número uno, lo primero que sale volando en la vida de oración. Podrás hasta escuchar alabanzas y hasta venir a la iglesia. Pero la vida de oración se va por un lado ya. Se va a ir. Y esa es la clave de todas las demás. Esa es la clave de todas las demás. Porque tú puedes venir a la iglesia. Tú puedes hasta leer a veces la Biblia. Tú puedes ponerte hasta sermones de quien quieras y leer los libros de teología y apuntarte a un seminario. Si no andas con Dios en oración, tu carne va a tirar del carro. Con mucha teología en la cabeza. Pero el carro no lo va a tirar la teología, lo va a tirar tu carne. Porque lo único que hace que esa carne sea chafada es ponerla bajo la presencia del Santo Dios todos los días. Porque la Biblia me dice que el orgullo es pecado y Dios me dice que yo soy el orgulloso. Aquí la Biblia habla de orgullosos. Cuando yo oro, es Dios el que apunta a mi corazón y me dice, eh, que eso va por ti, eh. Me rompo en lágrimas a llorar para ser más humilde. La Biblia habla de inmoralidad. Pero es Dios cuando voy a orar el que me dice, eh, esos pensamientos que te vienen tan raros. Y ahí me postro a sus pies. La Biblia habla de muchas cosas. Pero en la oración Dios me dice que yo soy el problema. Me pone delante de mí las cosas. Me hace ver que están dentro de mí. Que debo someterlas a sus pies. Y Dios me ayuda y me sostiene para vivir en santidad. Cuando uno se relaja en la fe, lo primero que se va es la oración. Lo primero que se va es la oración. Segundo, la vida con la palabra. No digo ver prédicas. Porque ver prédicas la gente hoy las ve como quien viera series de Netflix. Es más, la gente se las pone y anda por la casa. Come pipas mientras la ve. Ya me he visto tres prédicas. Has estado cocinando. Has estado haciendo mil cosas. No hay concentración a la palabra. No está trabajando en tu corazón. Simplemente es como cuando vas al dentista y está la música esa ambiental en la sala de espera. Ni la escuchas, pero está ahí. Yo hablo de que no hay vida devocional con la palabra. No hablo, hablo de leerla. Y que ella sea tu manjar diario. Hable a tu vida. La reflexiones y la medites. Relación con la palabra de Dios personal. Esa es la segunda cosa que se va a perder cuando te relajas en la fe. Tercera, comunión con los hermanos. Se pierde. ¿Por qué? Porque como andas más frío que un cubo de hielo, estar con los hermanos que están bien con Dios te hace sentir raro. Te hace sentir incómodo. Porque ahora lo que ellos hablan y hacen te aburre un poco. Prefieres ya quedar para ver el fútbol. Prefieres ya quedar para otras cosas. No digo que sean pecado. Pero lo que es espiritual ya no te llama tanto. Entonces vas quedando menos con los hermanos. Vienes incluso a la iglesia. Pero comunión hay poca. ¿Por qué? Porque es que hablan demasiado de Jesús. Siempre cantando. Siempre leyendo la Biblia. No les basta con la iglesia si acabamos de salir del culto. Ya hemos hablado de Jesús. Podríamos hablar de cómo el Barça va a perder contra el Bayern y se va a ir a su casa. Podríamos hablar de eso. Que nadie se acuerda que el pastor es del Betis. Ni en los días que hay que acordarse. No es un recordatorio por nada que haya pasado mientras yo estaba afuera. Pero preferimos esas cosas porque Jesús empieza a aburrirnos. Porque el culto se nos empieza a hacer largo. Porque, uy, ya voy el martes y el jueves. ¿El ayuno para qué? Puedo orar en casa. Puedo leer la Biblia en casa. No necesito a la iglesia. Necesito a Dios. Hermano, oración, palabra y comunión. Y luego ya la secuencia va en picado. Y por ahí ya han caído algunos pecados pasados. Malos pensamientos. Frialdad espiritual. Apatía. Falta de gozo. Falta de alegría. Falta de paz. Y la lista sigue. ¿Qué pasó? Relajación espiritual. Te olvidaste del Evangelio. Y todo empieza, ¿sabes cómo? Por un día. Por un día. Por unas mini vacaciones que no oro. Por ese puente largo que me relajo. Todo empieza por un día, hermano. Los que habéis hecho deporte. ¿Sabéis cuando uno hace deporte seguido? Que el cuerpo está acostumbrado. Uno ya por la mañana coge la maleta. Se va al gimnasio. Le nace solo. No va ni cansado. Va con gozo. Corre 20 minutos. 30 en la cinta. Ni se cansa. Ni una gota de sudor. Hace un poco de pesas. Todo bien. Llegan las fiestas. Llega el verano. Y se relaja dos semanas. Ahí vuelve otra vez al gimnasio. ¿Cómo es ese primer día? Ya no vas con la mochila aquí. La llevas arrastrando. Voy porque si no lo dejo. Ya no pones 30 minutos en la cinta. Pones 15. Si te haces largo. Estás flato. ¿Qué ha pasado aquí? Levantaba 50. Ahora levantas 20. Y te tiemblan los brazos. Porque te relajaste un par de semanas. A que el cuerpo se resiente. Que al día siguiente ni te levantas de la cama. Te duchas así como. De lo que te duele en los brazos. Yo por eso no vuelvo. Porque sé lo que me va a pasar ya. Y es demasiado dolor. Ya tengo bastante con la ciática. A que se resiente el cuerpo. A que vienen agujetas. Agujetas. Pues hay muchos de vosotros. Vuelves a recuperar el estado físico. Y si empiezas a seguir buscando a Dios. Vuelves a recuperar el estado espiritual. Pero hermano. No olvides lo miserable que eras. No olvides lo que Jesús hizo por ti. El evangelio es para cada día. Para mantenernos firme en la brecha. Firme en la fe. Pero si reconocemos nuestra miseria. Solamente vamos a acabar. ¿Sabes cómo? Deprimidos. Porque tampoco podemos decirnos cada día. Soy un miserable. Soy un miserable. Yo no estoy a favor del coaching este motivacional. De eres un campeón. Pero tampoco creo que debamos decirnos cada día. Soy un miserable. Oye. Soy hecho creación. A imagen y semejanza de Dios. Soy hijo de Dios. Era un miserable. Y soy un pecador. Pero redimido. Así como reconocemos y recordamos nuestra miseria. Debemos recordar nuestra salvación. Debemos recordar nuestra salvación. Y si recordamos nuestra salvación. Debemos reconocer a nuestro Salvador cada día. Versículos 4 al 7. 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. ¿Qué se mostró? Se manifestó su bondad y su amor. Como éramos antes que ha dicho que éramos necios, inmorales, esclavos de los placeres. Pero Dios manifestó, no su juicio en aquel momento. Su bondad. Porque como dice el Salmo. Qué aventurado es aquel que no ha sido pagado conforme a sus iniquidades. Tratado conforme a sus iniquidades. Él manifestó su bondad y su amor. ¿Y qué hizo? Nos salvó. ¿Pero a quién salvó? A los miserables. A los esclavos de los placeres. No debemos olvidar nunca lo que éramos. Pero también su gran amor. Su gran amor. ¿Y cómo nos salvó? Vamos a ir un poco en detalle a estas palabras. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Primer dato. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo no nos salvó primero? Por obras de justicia. Sí que fue por obras de justicia. Por eso él añade otra cosa. No fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Alguien tuvo que hacer obras de justicia. Pero la salvación no llegó por las obras de justicia nuestras. ¿Por qué? Repito que éramos necios, extraviados, desobedientes, llenos de odio. ¿Qué obras de justicia iba a salir de nosotros? Si nuestras mejores obras eran trapos de inmundicia. Sino conforme a su misericordia. Somos salvos por la gracia de Dios. Por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Hemos sido salvados. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino por la misericordia de Dios que la manifestó. Regenerándonos. Renovándonos. ¿Qué nos hace pensar eso? Generarnos de nuevo. Hacernos de nuevo. Nuevo nacimiento. Conversión. Y eso fue una obra que Dios hizo por medio de su Santo Espíritu. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente. Por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ahí tienes la clave de la misericordia de Dios. Ahí tienes la clave de por qué tienes al Espíritu Santo. Ahí tienes la clave de por qué has nacido de nuevo. Jesucristo nuestro Salvador. Sin Él nada de eso hubiera pasado. Si Jesucristo nuestro Salvador no hubiera aparecido. Seguiríamos hoy siendo los mismos miserables. Los mismos esclavos de los deleites. Los mismos necios aborrecibles. Los mismos muertos y esclavos de los placeres. Pero apareció Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Nuestro texto empieza diciéndonos que éramos necios, miserables, desobedientes, descarriados. Y acaba diciéndonos que tenemos gloria eterna. Ese mensaje no es sólo para los pecadores. Ese mensaje nos lo debemos predicar a nosotros mismos. Porque cuando me llega la altivez me hace humilde recordar que soy un miserable. Pero cuando me llega el fracaso recibo ese mismo mensaje y me recuerda que hay gracia de Dios. Y cuando a veces me siento que se me está haciendo largo el camino en esta tierra y que las cosas que enfrento son duras. Ese mensaje me recuerda una cosa, espera un poco más, que nos espera la gloria eterna. El Evangelio sirve para el creyente deprimido, para el creyente altivo en algún momento y para el creyente que sufre. A uno lo hace humilde, a uno le recuerda la gracia de Dios y a otro le da ánimo y dice, sufre un poco más. Es que ya falta menos para ese lugar donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza. Porque te lo ha dado Dios por la renovación de su espíritu a través de tu Salvador, Jesucristo. Evangelio es para nosotros, pero debemos recordar que Él es nuestro Salvador, Jesucristo. Sólo hay salvación en Cristo. Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación, ni en Buda, ni en Mahoma, ni en María, en nadie más. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, a no ser el nombre de Jesucristo. Y una cosa interesante, éramos esclavos. ¿Recuerdan los tiempos de esclavitud? No hace tanto de ello. ¿Los esclavos qué tenían? ¿Jefes? No. ¿Qué tenían? Amos, señores, dueños. Podía venir cualquier persona y llevárselo. No, ¿verdad? Si alguien quería, podía ser el esclavo de otro amo, otro señor, tenía que hacer algo. Comprarlo. ¿Creen que en nosotros llegó Jesús, fue al pecado, fue a las tinieblas, fue a Satanás y dijo, me lo llevo sin más. No, las cosas no funcionan así. Porque Él no es simplemente alguien que se deleita en el mundo, Él es un esclavo. Bueno, ¿y cómo me lo llevo? Hay que comprarlo. Pero lo que ha hecho es mucha miseria. Sí, el precio no es bajo. Pero ¿quién va a pagar por esta gente? Esa es la gran pregunta. Sólo un nombre bajo el cielo, entonces. Jesucristo nuestro salvador. Y no nos compró a precio bajo, ¿eh? Él no es como nosotros cuando nos van a vender algo que regateamos cada céntimo. No fue con oro ni plata, fue con sangre. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermano, ¿a ti no te llena de alegría estas cosas? Tú no has venido a ver solo un predicador. A ti te están recordando que dentro de ti vive Dios. Tú no te puedes ir a casa igual al recordar eso. Tú no puedes ver cualquier serie esta noche al recordar eso. Tú no puedes ir escuchando cualquier canción en tu coche de vuelta a casa al recordar que el que está dentro de ti se llama Espíritu Santo de Dios. Y que se pone triste. Y la Biblia lo dice. A veces lo que escuchamos lo entristece. A veces lo que vemos lo entristece. A veces lo que decimos lo entristece. A veces lo que hacemos lo entristece. Pero, repito, hay que meditar eso. Porque recordar cada día que Dios no está ahí arriba, solamente en su trono. Está aquí también. A veces vemos el Antiguo Testamento y una de las cosas que a mí, yo creo que si hubiera una envidia santa, que no la habrá, aunque se le llame así a veces, la podrían tener de los creyentes del Antiguo Pacto hacia nosotros es esa. Cuando tú ves el Antiguo Pacto, tú no ves al Espíritu Santo en los creyentes, ahí, en todos. No. Lo ves en algunos creyentes y no en ellos. ¿Dónde? Sobre ellos. En el Antiguo Testamento solemos leer que el Espíritu Santo venía sobre alguien. Por eso vemos que como no estaba en él, como no era un sello, y estaba solo aquí, y a veces venía y a veces nosotros vemos que eso pasa con algunos personajes históricos. Podemos ver el caso de Sansón. Podemos ver como un tiempo parece que el rey Saúl, el Espíritu Santo estaba aquí, pero hubo un tiempo que el Señor ya, incluso le manda hasta un tiempo hasta un demonio, cambia uno por uno malo. Pero venía sobre, y solía ser sobre reyes, profetas, sacerdotes. En algún texto podemos ver también que, por ejemplo, cuando estaba sobre Moisés, y Moisés delega faena sobre unos hombres, también dice que el Espíritu que había en Moisés fue repartido a sacias personas. No es que fuera el Espíritu de Moisés. Lo que ese texto quiere indicar, que así como el Espíritu Santo estaba sobre Moisés, como esos hombres iban a servir al pueblo de Dios, ese Espíritu también va sobre ellos, porque Dios capacitaba a ciertas personas en el antiguo pacto que tenían que desarrollar algún servicio, un rey, un profeta, un sacerdote, esos hombres que iban a mediar entre discusiones y situaciones del pueblo. Entonces, humanamente, la obra de Dios no es posible. Y cuando Dios daba una tarea para su reino, para su obra, Dios tenía que respaldarla con el Espíritu Santo de Dios. Pero en el antiguo pacto venía sobre ellos. Pero en el antiguo pacto hay un profeta que trajo una de las promesas más gloriosas que existen. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel dijo eso. Y Pedro dice que eso pasa en un día en particular. El día de Pentecostés, justo después, el apóstol Pedro predica y da testimonio de que lo que acaban de ver es el sello de esa promesa cumplirse. El Espíritu Santo había sido derramado sobre los creyentes. Y ahora ya no es sobre ellos. Porque Pablo dice en Efesios, que habiendo oído el mensaje de vuestra salvación, el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya no está aquí. Ahora está aquí. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Y además, el apóstol Pablo en esa carta y en ese pasaje da un mensaje lleno de consuelo, que es la garantía de vuestra herencia. Lo explicábamos en Bélgica. Cuando quieres que algo llegue a un sitio, le pones un sello y es la garantía de que llega a su destino. En aquel tiempo antiguo, las casas reales cogían cera, tenían un sello de metal o de madera, que lo marcaban y lo ponían en el pergamino. Y cuando el mensajero llegaba ante otro rey, ante un palacio, él mostraba el sello. Y si el sello venía de casa real, el mensaje llegaba para adelante. Si no, se quedaba en la puerta y hasta los podían matar. El sello era la garantía que el mensaje llegaba. Así como nosotros, el sello del Espíritu Santo es la garantía de que llegaremos a la eternidad con el Señor. Ya no está aquí. Ahora está adentro. Pero hermano, no lo olvides. A mí unas cosas que me, una de las cosas que me ayudó, miren, a mí dos cosas me ayudaron cuando yo trabajé con mi problema con la inmoralidad y contenido inmoral en las redes sociales, en internet, pornografía y esas cosas. Dos cosas me ayudaron mucho. Una, un texto que dice el que está firme, cuídese, que no caiga. Porque no hay nada peor que pensar que ya estás bien. Y decir, yo ya me he curado. Y te relajas mucho. Y un mal día lo tiene cualquiera. Y ordenador seguimos teniendo. Entonces, como dije, sueles tener tendencia a los pecados pasados. Y hermano, yo particularmente, yo he vivido el haber pecado y venir a la iglesia y sentirte un traidor de Dios. Y tu cabeza decirte, ¿para qué vienes? Hipócrita. Tú mismo, ¿eh? No necesitas que nadie te llame hipócrita. Tu propia cabeza te llame hipócrita. Es tu carne y el diablo convenciéndote, sal y vete al mundo que esa es tu casa. De verdad que es solo la misericordia de Dios para decir, ¿te has caído? Sí, pero es mi hijo. Puedes levantarte. Hay perdón. Hay gracia. Porque tu cabeza, ¿sabes qué te dice? Otra vez. Y al final, eso es lo que eres. No engañes a la gente. Deja de hacer teatro. Eso es lo que te va. Eso es lo que te gusta. Es horrible. Es ir a orar y tu cabeza, ¿para qué oras? ¿Para qué? Si mañana vas a hacer lo mismo. Es horrible. Yo he tenido esa vida espiritual llevada por los otros, como yo decía. Venir a la iglesia para que la gente no piense que ya me desvíe, pero por dentro me sentía el más desviado de todos. Y yo no quiero que me vuelva a pasar. Así que lo que me pasó era que me sentí bien ya, como, no, a mí Dios ya me ha acabado. Yo de eso ya soy libre. Y eso me ha servido para tomar ciertas medidas. Todo el mundo lo sabe, que a mí no me gusta ir a la playa por muchas cosas y la gente, no, fanatismo religioso es del que mira. Yo no digo que vaya a desear. No quiero que la gente piense que yo si veo ya deseo. No, ahora estoy bien, pero yo sé que puedo estar bien y mañana caer. Entonces, ¿para qué voy a tentarme a mí mismo? Para mañana venir el domingo a la iglesia y sentirme así. Yo ya no juego, hermano, porque yo ya he recuperado mi bienestar con Dios. Ya he recuperado mi bienestar espiritual y yo no quiero perder lo que tengo otra vez. Y yo sé que se pierde rápido, hermano. Lo que cuesta recuperar un año se puede perder en dos días. Y yo no quiero, hermano, porque es precioso estar en tu presencia. Es precioso sentir el calor de Dios en la oración. Es precioso leer la Biblia, hacer un devocional y que Dios te hable, literalmente. Es precioso. Pero yo lo perdí en su momento. La primera cosa que me ayudó y te puede ayudar, reconocer que no estás hecho del todo, que sigues batallando. Y eso te va a mantener alerta, alerta, como mira, en cualquier momento puedo caer, así que no voy a jugar con los límites. Que yo veo a mucha gente, sobre todo joven, con la tontería de un WhatsApp a la hermanita y esto, tonteando con los límites y mañana ya se liva. Malos sentimientos, malos pensamientos. Hermano, si esto es el precipicio, hay creyentes que se asoman. Tú quédate aquí, que te llamen fanático, exagerado, pero tú de lejos, decir, no, yo soy torpe en la fe, si yo me acerco yo resbalo. Tú quédate lejos. Yo soy torpe, tú a lo mejor eres muy fuerte y puedes mirar por aquí, pero yo soy torpe, yo si me acerco a esos sitios, yo soy de los que se resbalan. Entonces, yo quiero ser prudente. No es que sea menos creyente, es que yo reconozco mi debilidad, entonces yo necesito ser muy prudente. La segunda cosa que a mí me ayuda mucho, la segunda cosa que a mí me ayudó es recordarme cada día que Dios está en mí. Porque si tú vas a poner en internet www. y te dices, Dios está aquí, lo va a ver contigo. Si lo viera solo, pero lo va a ver Dios. ¿Cómo le va a sentar Dios ese vídeo? ¿Cómo le va a sentar a Dios que yo haga eso? ¿Cómo le va a sentar Dios que yo diga eso? No, mira, Dios está aquí, Dios está aquí. Hermano, si te sientas en una mesa con hermanos, que empieza alguno el chisme y solo sueltas esta frase, hermanos, que Dios está aquí, ese hermano se corta. Es la vergüenza, pero nos olvidamos que está. Estamos tan acostumbrados porque siempre está que se nos olvida. Es como cuando oyeres a tu esposa con malas palabras. Estás tan acostumbrado que siempre siga ahí aunque lo hagas, que el día que se va no te puedes olvidar que se puede ir. Que la puedes herir, que la puedes lastimar. Que sí, que la Biblia aborrece el divorcio, pero una mujer tiene límites y a lo mejor ella se cansa y dice, para pecar casada, peco divorciada. Pues total, este matrimonio también está lleno de pecado. No, es que el divorcio es pecado y lo que vivimos también. Ese es el pensamiento de muchas, que hay que decir, pero al menos ahí peco una vez y luego busco al Señor, porque aquí peco a diario. Todo eso se le puede pasar a una mujer por la cabeza. Por eso, debes recordarte cada día, Dios está aquí. ¿Sabes por qué yo nunca me levanto durante un culto al baño? Porque Dios está aquí. ¿Sabes por qué cuido que mi móvil no suene y el mío no suena? Porque Dios está aquí. Me cuido de esas cosas. No porque le guardo respeto al predicador, que también, porque lo merece. O a los hermanos, que también, porque lo merecen. Pero le guardo respeto a Dios. Hermano, no te olvides que Dios está ahí. Cuando vas a discutir con tu esposo, eh, Dios está también en el sofá. Cuando vas a hacer cualquier cosa en el trabajo, con los compañeros, un chiste mal dicho, recuerda que Dios te acompaña al trabajo. Que Dios no se queda hoy en el culto y vuelves el jueves y te lo vuelves a encontrar, que se va contigo a casa. Y eso da fuerza y consuelo, pero también te da alerta. Como el trabajador que siempre trabaja mejor cuando el jefe está, el creyente siempre camina mejor cuando recuerda que el jefe está. Hasta la iglesia funciona mejor cuando el pastor ahí está. Imagínate cuando Dios sabe en que está. Eso es como los hijos, que se portan mejor cuando el padre está. Hermano, Dios está porque está en ti. No lo pongas triste. No lo quebrantes. No lo, hermano, no lo lastimes en el sentido de que no lo ofendas. No ofendas a Dios. Está en ti, ¿eh? No te preocupes tanto de cómo lo ofende el mundo porque ellos no lo conocen. Está en ti. No lo ofendas tú. A mí eso me ayudó mucho. Recordar que puedo caer y recordar que Dios está cada día en el despacho, en el trabajo, en el móvil. Dios, ¿sabes qué? A mí me gusta saber que Dios lee mis WhatsApps y ve cada página que visito de Instagram y ve cada página en la que entro de Facebook. Dios está en las redes. Dios está en YouTube. Dios está en el ordenador. Dios está en la tele. Dios está en el iPod. Dios está en el Spotify. Yo puedo hasta borrar los historiales, pero Dios ya los vio. Mi mujer no lo verá, pero Dios sí. Hermano, y eso me ayuda a andar bien. No digo perfecto, todo el mundo falla, pero hermanos, andamos con prudencia porque recordamos que Dios está. Está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois, no sois vuestros. Éramos del pecado, éramos esclavos, pero ahora tampoco somos nuestros. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira qué interesante. No solo espiritualmente hay que glorificar a Dios, también en vuestro, en vuestro cuerpo. Para esa gente que te diga, Dios solo quiere el corazón, le lees ese texto, ¿vale? Y le dices que Dios lo quiere todo. Que Dios no solo quiere el corazón, que Dios lo quiere todo. Que cuando te vas a comprar el pintalabios y te lo pones rojo, llamativo, le preguntas a Dios. Dios te va a preguntar, ¿y por qué quieres llamar tanto la atención? ¿Te sigue gustando que te miren? ¿Te sigue gustando que los hombres digan, qué guapa, no la puedo tener, pero mírala cómo anda? No, recuerda que tienes que pasar discreta para que los hombres miren a Jesús. Que tu mayor decoro son tus buenas obras. Eh, hombres también, eh, que vivimos en el tiempo que debemos usar una L y se compran una S. Para que vean que hago deporte, que voy al gimnasio, que estoy bien, bien cachas y fuerte, me meto cosas hasta química, productos de estos que es como polvo para la lavadora, para hincharme. Que la vanidad no es solo cosa de mujeres, eh, que a los hombres también les gusta que los miren. Eh, yo tenía un amigo que me decía que a él le gustaba sentirse deseado hasta por los gays. Él era hetero, pero a él lo que le gustaba era sentirse deseado. Eso está en nosotros, hermano. Yo he escuchado de gente casada que dice, pero me gusta saber que sigo en el mercado. ¿Qué mercado? ¿Qué mercado es ese? Ya te han comprado. A nosotros nos ha comprado Jesucristo. Ya no estamos en el mercado. Que al mundo se lo sigan rifando en el mercado ese. Pero a nosotros ya nos compraron y nos compraron a precio de sangre. Yo le tengo que gustar a dos personas. Primeramente a mi Dios y segundo a mi esposa. A nadie más. El resto puede decir que no me combina el jersey con los zapatos. Pero mientras ella me vea combinado y Dios me vea decente, listo voy. Yo ya no estoy en ese mercado. No, hermano. ¿Qué mercado? ¿Qué frases son esas? Ni las sabéis porque las habréis oído de gente. Hemos sido comprados. No somos nuestros. Esa frase es tremenda. No eres tuyo. Esas mujeres que dicen, mi cuerpo, nosotros parimos, nosotras decidimos. Tú no eres tuya. Primero ellas son del diablo y luego nosotros somos de Dios. En ningún momento fuimos nuestros. Siempre tuvimos un dueño, hermano. O nuestro dueño era Satanás, el pecado, las tinieblas o nuestro dueño es Dios, pero nadie es libre. Solo hay que elegir de quién somos siervos. Yo prefiero servir a Cristo porque en Él sí hay libertad. En Él sí hay libertad. Y hermano, cuando estábamos ahí fuera debemos reconocer recordar que Dios no estaba contento porque Dios es justo. El Salmo 7.11 Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra Él, contra el impío. Hermano, ese versículo es curioso porque hay gente que cuando evangeliza le hace sentir al pecador que Dios va llorando detrás de Él. Pero ese texto no dice que Dios va llorando detrás del impío cada día. Ese texto dice que Dios está enfadado cada día y la horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Si Dios, si Jesús no entra en escena esa ira un día la va a experimentar en carne propia pero Jesús entró en escena Jesús entró en escena porque primera de Juan 2.2 dice Él mismo Jesús es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino también por los del mundo entero y ¿sabes qué significa eso? Ya lo explicamos que ese Dios airado se calmó porque sobre ti y sobre mí como éramos necios aborrecibles extraviados saben que estaba irado Dios con nosotros todos los días pero Jesús calmó la ira de Dios Jesús pudo satisfacer su ira una vez y para siempre debemos recordar nuestra miseria pero debemos recordar la gloriosa obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y aunque nuestro texto acabó aquí en mi meditación yo incluí una cosa más y quiero terminar con esta cosa eso nos debe hacer reconocer nuestro compromiso con Jesús cuando reconozco mi miseria uno y dos reconozco la gloriosa salvación que Cristo me ha traído la consecuencia de eso tres es reconocer el compromiso que ahora tengo con Jesús es automático la gratitud por la salvación debe llevar a la gloria de Dios primera de Corintios 6 20 pues por precio habéis sido comprados por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios cuando somos conscientes que hemos sido comprados cuando somos conscientes que hemos sido redimidos el resultado es una vida para su gloria hermano no hay un momento más hermoso de tu vida que cuando tienes un pecado de estos recurrentes que antes cometías mucho estás a punto de hacerlo y sabes miras a un lado y dices uy no me ve mi familia miras a un lado y dices uy no me ve la iglesia miras a otro lado y dices mira estoy solo no me ve nadie pero recuerdas que ahora vives para la gloria de Dios si te frenas ese día es el que te das cuenta que Dios te ha hecho nacer de nuevo porque hay gente si tú solo estás no pecando por lo que los hombres pueden hacerte si tú solo no estás viendo pornografía o haciendo algo porque tu esposo te puede pillar o porque tu esposa te puede pillar es un problema porque todavía tienes temor a los hombres pero no de Dios pero si lo que te frena es decir no 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 yo fui comprado y ahora vivo para su gloria eso es bueno porque tu esposo habrá días que no está tu esposo habrá días que no está la iglesia no estará pero Dios siempre está y ahora sabes que vives para su gloria y te vas a frenar no señor me han venido ganas señor me han venido ganas pero tú estás y yo no te voy a poner triste yo no digo que las ganas no vengan a veces pero te miras para adentro y dices no yo vivo para ti no para mi ganas porque ya no soy mío ahora soy tuyo recuerda eso también cada día eres de Dios eres de Dios si yo ahora quisiera pintar mi coche azul lo hago porque es mío bueno lo consultaría con Clicia y no lo pintaría azul obviamente porque es de los dos pero su decisión iba a pesar bastante pero si yo quiero tirar mi móvil por la ventana lo tiro es mío si yo quiero romper ahora mi lápiz lo rompo es mío pero cuando yo quiera hacer cualquier cosa con mi cuerpo o con mi espíritu debo recordar que no es mío que es de Dios la última vez que me senté con un creyente me hizo gracia y me preguntó oye tú que piensas de eso de los tatuajes y de los piercing digo no sé pregúntalo al dueño y dije ¿qué dueño? ¿el de tu cuerpo? bueno yo soy dueño digo no tú no eres ¿has hablado con el dueño? ¿has hablado con Dios? ¿el es el dueño de tu cuerpo? pregúntale a Dios que le parece que lo perfores ¿te hizo con agujeros ahí? pregúntale ¿qué le parece la moda esta nueva? ¿te hizo pintado como un azteca o un maya? pregúntale si quieres un tribal ahí que te crees ahora que eres de Nueva Zelanda pregúntale al señor si la moda de la estrellita va contigo las letras chinas ni chino hablas pero quieres que te pongan aquí tu nombre en chino que te han puesto sopa agria y crees que pone Arturo así andan muchos así andan mucha gente pero pregúntale al dueño hermano cuando vas a elegir qué programa ves en casa la frase que más escuchamos en casa de Ecclesia o de nosotros es porque a veces te pones en Netflix encima de una serie y van pasando algunas escenas de lo que se va a ver y nos miramos ya rápido nos lo decimos no es apropiado cumplimos la edad porque pone más 18 lo podríamos ver en el mundo pero mi cuerpo y mi espíritu son de Dios y por lo que he visto esas imágenes al dueño nuestro no le va a parecer bien la tele es nuestra pero los ojos de Dios y él manda y a veces dice pero es que tiene pinta interesante y si paso solo en las escenas raras pero es que tiene una cada dos minutos te va a perder media serie no vale la pena busca otra cosa normalmente los creyentes tenéis que ir a las secciones que pone más cero de edad y esas son las que podemos ir viendo normalmente y espérate que las demás siete he visto alguna que no anda fin allá y pone más siete que yo lo veo y digo esto tendremos que verlo y cuando ves las escenas dices como ven esto es raro en la que no hay un travesti hay un gay en la que no se han beso dos muchachos en la que no sale gente desnuda como si nada esto ya no entran ganas lo que entran ganas es dejar de pagar la cuota es decir sabes que me voy para youtube busco algo interesante national biographic que dentro de nada vete a saber tú lo que hacen los animales también y ya ni eso vamos a ver pero hermanos tenemos que pasar filtra hay que pasar filtra el filtro de Dios porque somos suyos y cuando recordamos lo que éramos y lo que ha hecho lo que nos nace es gratitud y una vida para su gloria pero eso solo va a pasar cuando tú seas consciente de todo lo que ha sido perdonado Lucas 7.47 es una de mis frases preferidas por lo cual te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados ¿cuántos eran sus pecados? ¿ha habido problemas para perdonarlos? no pero mira lo que dice porque amó mucho pero a quien poco se le perdona al que mucho se le perdona mucho y al que poco se le perdona poco déjame hacerte solo una pregunta hermano ¿tú conoces a alguien al que solo se le haya perdonado poco? esa fue la primera pregunta que me dice no conozco nadie en el mundo que Dios pueda decir a ese le perdoné un par de cosas ¿qué quiere decir entonces con mucho perdonado poco perdonado? todos hemos sido perdonados mucho pero hay gente que es poco consciente de cuánto ha sido perdonado hay gente que tú ves que desde que Dios la salva quiere predicar el evangelio no falta un culto si hay que cambiar de trabajo cambia lee la biblia ve prédicas ora pastor recomiéndame libros pastor recomiéndame predicadores quiero ver tú lo ves en casa y cuando enchufa tele es Dios el buscador de youtube de él películas cristianas películas cristianas completas películas cristianas en español películas cristianas nuevas porque ya las has visto todas se habrá pasado como a mí ya no nos quedan y tú oras para que haga una compañía que haga otra yo ya estoy esperando la Dios no está muerto tres creo cuatro ya no sé lo que espero pero pasa porque quieres algo que te edifique que hable de él que te dé fe que te dé esperanza aunque sea una película pero que te ven la peli y dice me voy a hacer un cuarto de guerra no te ha pasado eso antes veíamos a todo gas y queríamos salir a conducir ahora me pongo un cuarto de guerra y digo oye no voy a desistir de mi marido te entran ganas de eso yo voy a hacerme mi cuarto yo sé que el cuarto no salva y yo sé que eso no salva pero la idea de decir oye yo voy a vivir para orar voy a orar por esta gente y voy a invitarles y les voy a poner un té un café así natural y cuando vaya a vomitar le diré ¿has visto? la fe también así yo voy a vivir esas escenas y te pones esas películas y te dan fe te dan ganas de buscar al Señor yo no tengo nada en contra de ver películas pero si esa es la consecuencia no como a veces la ves y dices ¿qué he hecho? perder dos horas de mi vida ¿qué he hecho perdiendo el tiempo con eso? ponte una buena predica su gel michelin acaba de predicar todos romanos vela entera vela hay un montón de series buenas Israel Sáenz creo que ha empezado ahora una serie de cómo cómo debe andar un creyente lleva un par de sermones tienen material para vender hay buenos predicadores buenas predicaciones el otro día yo estaba en Spotify andando por la calle con el teléfono y dije algo bueno debe haber aquí y me dio por poner el nombre del libro que íbamos a leer con los hombres y yo lo compartí me salió las conferencias dije ya está pasear a los perros pero edificándome porque necesito llenarme de Dios porque así como las otras cosas me mueven para otro lado eso me mueve a orar eso me mueve a examinarme pero porque yo sé que él me ha amado mucho y ahora no le puedo dar poco él me ha perdonado tanto lo que pasa que hay personas que creen que Dios no ha hecho tanto por ellos yo creo que se creen que eran medio buenos por eso dices uy mira esa persona como se entrega al Señor eso no es nada sobrenatural eso es lo que debería pasar con todo hermano lo de Pablo que pasó de matar a dar su vida por el Evangelio no debería ser un caso especial debería ser el resultado de todos los creyentes porque Pablo sabe cuánto se le ha perdonado ha buscado para matar al pueblo de Dios y Dios lo ha perdonado ahora él va a dar su vida por ese pueblo la gente que ves que sirve mucho a Dios que busca mucho a Dios que tú dices religioso fanático que ha vida más aburrida no es que me ha perdonado mucho yo ya le he dado 20 años esa basura le voy a dar todo ahora a él ahí trasnochaba no voy a venir el viernes tres horitas por la noche si yo cerraba los bares ahí fuera si yo me iba a las 3, 4, 5 de la madrugada yo desayunaba y luego ya me iba a dormir y ahora no voy a venir a una noche de oración si el sábado por la mañana me llamaban mis amigos a echar una partida de fútbol me iba por la mañana y volvía por la tarde no voy a venir a orar ya le he dado mucho a este mundo y me ha perdonado mucho ahora le daré mucho a él todos los que quieran oye ven a leer la Biblia voy orar voy alabanza voy campamento apúntame viaje apúntame vigilia voy hay uno apúntame en todo la limpieza eso no edifica si edifica porque limpias con los hermanos y pones alabanzas y luego conversas y te preguntas por la vida y sales diciendo oye que buena mañana hecha con los hermanos si edifica porque todo lo que se hace en el pueblo de Dios aunque sea limpiar edifica pero a mí me ha perdonado mucho le voy a dar todo y que me llamen como quieran porque es lo mínimo que espera Dios de mí y también de ti hermano también de ti hazte un canal de YouTube y sube predicas haz lo que sea pero hazlo para él hazlo para él diseña tratados repártelos compra tú mismo invierte 20 euros imprime dos mil tratados llena los buzones de tu barrio pero haz cosas para él que el mundo sepa que él te salvó porque esa es la reacción del creyente Salmos 116 12 y 13 y termino con esta lectura que daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor que daré al Señor al saber todos los beneficios que ha tenido conmigo le voy a dar la gloria voy a invocar su nombre voy a anunciar a los pueblos sus maravillas el mundo va a saber que Jesús es el Señor porque mi boca lo proclamará porque a mí me ha salvado así que hermano vete hoy a casa sabiendo tres cosas una que eras un miserable dos que te salvó porque te amó y tres que eso te mueva a vivir para su gloria recuerda vayas a ver lo que vayas a ver escuchar lo que vayas a escuchar decir lo que vayas a decir Dios está en ti y cualquier momento se puede enfriar cuídalo hermano cuida el mayor regalo que nos han dado después de la salvación que poder sentir y caminar en su presencia cuídalo cuídalo y vive para su gloria que seas un creyente para su gloria en una iglesia que quiere darle la gloria al Señor vamos a darle Padre te damos gracias por tu palabra gracias Señor por haber hablado a nuestras vidas gracias Señor por traer palabra a nuestros corazones Señor que pueda dar fruto a este mensaje en tu pueblo que puedas trabajar en el corazón de tus hijos alimentar su espíritu y que salgamos hoy de aquí recordando que tú estás en nosotros ayúdanos Señor a consagrarnos cada día más a vivir más y más en santidad cada día Señor más y más para tu gloria recordando cuánta salvación cuánto amor cuánta gracia has derramado sobre nosotros gracias por todo Padre amado en el nombre de Jesús amén amén y amén estamos bendito amén